¡Suscríbete al canal! Dice en su matrimonio, porque su marido era el mismo demonio, tenía al hombre un poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno. Desde hace ya más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de poesía que le han devuelto la alegría. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera? Y en cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba ahí un ramito de violeta. A veces sueña ella y se imagina. ¿Cómo será aquel que haya tanto lástima? Será más bien hombre de pelucano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será aquel que sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía a ti versos? Dime niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba ahí un ramito de violeta. Y cada noche al volver su esposo, cansado del tránsito, abajo baila, mira de reojo, no dice nada porque él lo sabe todo. Ella es así, feliz de cualquier modo, porque él es quien le escribe versos. Y él es su amante, su amor secreto, y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, te mandaba un ramito de violeta. ¿Quién te mandaba flores por primavera, quien cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, Si te mandaba un ramito de violeta, que no te mandaba un ramito de violeta. No, 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 no.